Palabras del defensor del pueblo Tarek William Saada, presidente del Consejo Moral Republicano y presidente de la Comisión Presidencial que rinde homenaje a Fabricio Ojeda. Buenos días, pueblo de Venezuela. Buenos días, ciudadano vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aysami. Ciudadano diputado, compañero Diosdado Cabello, Rondón y demás diputados presentes en este acto. Ciudadanos ministros, ministras, miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y miembros de la Comisión Presidencial designada por el Jefe de Estado Nicolás Maduro para rendir honores a un héroe inmortal, Fabricio Ojeda. Marianela Ojeda, Humberto Vargas Medina, Marielis Pérez Marcano, Fernando Soto Rojas, Dimas Petit, José Vicente Rangel, María León, Víctor Hugo Morales, Julio Escalona, Adán Chávez, Elisa, Amelio, Diticio Arias y nuestro queridísimo General en Jefe Jacinto Pérez Arcai presente con todos nosotros. Este es un acto por la emotiva y sencilla y serena y limpia manera en que se ha ido desarrollando frente a las montañas del Ávila, frente a los restos inmortales de uno de los hombres que van pronto, estoy seguro, a ser reivindicados como una figura que del mito a la leyenda pasa ya a la historia épica de América Latina, como es Fabricio. Esta mañana nos convoca ante su féretro de madera. Yo lo decía hace poco, casi por un milagro de la historia estamos hoy aquí. Porque el nombre de Fabricio Ojeda, a partir de su vil asesinato, no por una casualidad o un accidente, sino por una política de terrorismo de Estado, institucionalizada con el doble, este, para mí, crimen, el doble estigma de haber sido producido por un gobierno o un tipo de gobierno electo por el pueblo, no sé, por el voto, por el sufragio, no por las dictaduras militares que se conocieron luego en América Latina, implica y significa para todos nosotros, a partir de ahora, un gran compromiso. Y yo decía que era un milagro de la historia, porque durante todos estos más de 50 años de ese vil asesinato, el nombre de Fabricio Ojeda, hasta el año 98, quienes militamos en el PRB Ruptura, en el caso nuestro, a partir del año 76, Ruptura fue heredera del PRB, que a la vez fue heredera de la FAL, del FLN FAL. Y el nombre de Fabricio, allí tiene la cima más alta porque él fue el fundador, él fue el que escribió los estatutos del Partido de la Revolución Venezolana. Se funda el 13 de abril del año 1966, y a Fabricio lo detienen, lo torturan, fíjense en la cadena, una detención ilegal que llevó a una desaparición forzada, posterior a unas torturas aberrantes y finalmente a un homicidio totalmente intencional. Durante ese tiempo, del año 66 al año 98, aparte de sus familiares, que hoy honramos y pido para ellos un fuerte aplauso, porque han resistido la ignominia, han resistido la falacia, han resistido que hayan querido invisibilizar cada 23 de enero a Fabricio Ojeda, nombrando a todo el mundo menos a él, que fue el presidente de la Junta Patriótica, que derrocó a Marcos Pérez Jiménez. Entonces, calculen ustedes un nombre que quisieron sepultar en las catacumbas, quisieron enterrarlo, quisieron desaparecerlo, pero quienes heredaron esas luchas del PRB FAL siempre mantuvimos su nombre como algo sagrado, un nombre crístico, producto de esa historia que debe ser ahora exaltada. Un dirigente juvenil que llega a ser maestro de escuela, luego periodista, cubría la fuente de Miraflores y llegó a entrevistar al dictador, al tirano, Pérez Jiménez, lideró la Junta Patriótica, que derroca la dictadura, y luego se convirtió en una figura épica en Venezuela, a un punto que cuando se dan las elecciones al 58 fue el diputado más votado del país. Ya el enemigo, la CIA, no me cabe la menor duda, el Pentágono, todos los que en sus radares tienen este tipo de insurgencias que salen cada 100 años, tomaron muy en cuenta lo que podía hacer Fabricio, y ahí comenzó una cacería en su contra. Ustedes saben que Fabricio, siendo diputado al Congreso de la República, renuncia y asume la lucha armada en aquel tiempo una vía última del movimiento popular para enfrentar la represión que era un terrorismo de Estado, nunca debemos olvidarlo, no un accidente, no un hecho aislado, se mataba, se acribillaba a la gente en las calles, se torturaba, se desaparecía, se lanzaba prisioneros vivos desde helicópteros. Y entonces, él asumió con todos los riesgos lo que implicaba, siendo él un brillante político, pudiendo haber, habiéndose quedado en el Congreso, haciendo una lucha político-legal, lo que iba a significar para él y su familia. Fundó el Frente Guerrillero José Antonio Páez, fue detenido, llevado a una prisión en la cárcel de Trujillo, y allí se fugó. Luego, en los años posteriores, casi tres años después, hasta el día de su muerte, intentó reagrupar a todo el movimiento popular venezolano, democrático, revolucionario. Su nombre ya era un nombre altísimo en América Latina. Junto a Guillermo Lobatón, en Perú. Junto a Luis Felipe, de la Puente Uceda. Junto a Javier Herod, poeta, mártir, asesinado, en Perú. Junto a Roque Dalton, en El Salvador. Junto a Turcio Lima, en Guatemala. Todos los nombres que menciono en América, son latinoamericanos. Al igual que Fabricio, tuvieron su trágica muerte. Asesinado, sin derecho a la defensa. Sin derecho a un juicio justo. Si supuestamente habían cometido un delito, lo lógico era que tuviesen el derecho a la defensa. Jamás se le dio. Y es por ello que Fabricio, con sólo 37 años de edad, había logrado todo esto que, de manera muy brevísima, estoy tratando de descifrar. Escribió documentos, cartas, proclamas, himnos, canciones, libros. En medio del fragor de toda esa lucha, procreó cinco hijos. Y lo más grande fue que, a pesar de que el enemigo histórico de quienes luchan por su liberación, decidieron poner fin a esa vida, de una manera doble quiero denunciar, porque no sólo lo mataron, lo torturaron vilmente, sino que luego dieron la falsa noticia de que él se había suicidado. Es decir, lo asesinaron físicamente y pretendieron asesinarlo moralmente. Pero no pudieron. No pudieron porque el pueblo sabía que un hombre como Fabricio, de esa altísima calidad humana, jamás iba a suicidarse. Un hombre alegre, un hombre inteligente, brillante, de una gran capacidad y elocuencia oratoria. ¿Cómo iba a suicidarse como lo presentaron? Sentado. Nadie se suicida sentado. Con una persiana. El pueblo entendió que fue un crimen, y vean ustedes las imágenes y las fotos del entierro de Fabricio. Enfrentó la represión. El pueblo vino a enterrarlo aquí. Y yo debo decir que el nombre de Fabricio para que, igual que como ocurrió con el Che Guevara, una orden superior del más alto nivel. A mí no me cabe la menor duda que la orden de matar a Fabricio Ojeda la dio el presidente Raúl León. Fue el autor intelectual del asesinato de Fabricio Ojeda. Por eso lo han invisibilizado, o pretendieron invisibilizarlo y no pudieron. Pero fíjense lo que son las cosas dialécticas de la historia. No me cabe la menor duda que fue un presidente, un jefe de Estado el que ordenó matarlo, sabiendo quién era, lo que implicaba, lo que significaba. No le importó. El llamado presidente bueno que inauguró Raúl León y la época de las desapariciones forzadas en toda América Latina. Pero fíjense, y eso tenemos que verlo así, fue un jefe de Estado, otro jefe de Estado, otro presidente, de otra época, de otra generación, que heredó las luchas de Fabricio, quien decidió por una orden y decreto presidencial, que sus restos entraran a la gloria del Panteón Nacional. Y ese presidente fue y es Nicolás Maduro Moros. Y eso la historia deberá registrarlo así. Un presidente lo mandó a matar y otro presidente hizo y quiso que su gloria entrara por la puerta grande del Panteón Nacional, donde descansan los héroes de la patria. Por eso la historia se mueve, diría Heráclito. Nadie se baña dos veces en las aguas del mismo río. Tal vez fue, si me permiten, una especie de venganza buena. Una revancha de la historia. Y si he dicho esto con la emotividad que quienes nos conocen, como el caso de Adán, que nos conoció en Mérida teniendo exactamente mi persona, 18 años, militando él en el PRB y mi persona en el PRB. Nosotros siempre hemos mantenido en alto el nombre de Fabricio, pero si queremos ser justos con la historia, así como yo he mencionado al PRB, a Douglas Bravo, al Francisco Prada, Barazarte, compañeros de Fabricio, a Cleber Ramírez Rojas, a Ali Rodríguez Araque. Estuvieron con Fabricio ahí arriesgando su vida. Uno tiene que recordar que fue el comandante Chávez, presidente inmortal de este país, quien por todo lo alto levantó el nombre de Fabricio Ojeda a partir de 1999. No sólo mencionándolo en su discurso, Dios dado, no, porque eso, bueno, lo mencionó, en un discurso, no, es lo que escuchamos ahora allí. Saber la historia, promover su nombre, inaugurar nosotros también de alguna manera modestamente lo hicimos a Lanzuati y en la gobernación plazas o distribuidores o estatuas, muy modestamente, pero manteniendo esa llama en alto. Son las diferencias que la historia reclama. Nuestro querido general Jacinto Pérez Arcai duró casi un mes preso por participar en la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez junto con Hugo Trejo, que iba a imaginar usted mi querido general que iba a estar presente más de 50 años después en esta en este día glorioso del 23 de enero donde Fabricio Ojeda entrará al Panteón Nacional. Por eso yo digo que la vida a veces es un milagro y por eso hay que vivir la vida para poder ver todo esto. yo diría ya para terminar que apenas la historia de Fabricio ahora comienza a andar. Tendremos que rastrear en lo más profundo de su biografía de sus compañeros de sus amigos reconstruir documentales hacer una película de esa historia de esa vida concursos que inviten a los jóvenes a rastrear su fuente porque la épica de Fabricio bien pudo haber estado en cualquier estrofa de este poeta inmortal ciego y luminoso Homero no me cabe la menor duda quienes cantan en las murallas destruidas de la antigua Grecia en las épicas y en los cantos de un Homero podrán ver en alguno de sus rastros más luminosos el camino la leyenda la palabra serena la profecía y redenta el nombre los ojos las canciones las cantatas y lo que aún queda por hacer de Fabricio Ojeda que no solamente fue nombrado por Fidel tantas veces en la Plaza de la Revolución y el propio Che sino que merece que los pueblos del mundo merece los pueblos del mundo que luchan por su liberación de África de Asia del Medio Oriente del mundo árabe sepan y conozcan que cuando se hable de los héroes universales de un tiempo moderno así como cantó hace miles de años hace cientos de años Homero tendrá el nombre de Fabricio que ser levantado para la alegría jamás para la tristeza como Julio Fusic que siendo periodista como Fabricio fue ahorcado por el fascismo ese será nuestro compromiso en este modesto trabajo que haremos en la comisión presidencial que agradezco al jefe de Estado Nicolás Maduro habernos dado esa oportunidad de poder colocar un grano de arena en esta larga marcha por hacer vivo el nombre de todos los mártires que con Fabricio hoy entran al Panteón Nacional no solo entra Fabricio entran los masacrados de Cantaura entran los masacrados de Yumare entran los masacrados del Amparo entran los masacrados del Caracaso entran los que fueron masacrados en los teatros de operaciones antiguerrilleros entran los que fueron acribillados en las calles campesinos estudiantes trabajadores durante 40 años de terrorismo de Estado todos ellos entran con Fabricio Fabricio los resume en una sola leyenda y todos entrarán en esa puerta de Dios muchas gracias